For Greater Glory es el título en inglés de esta producción mexicana basada en la Guerra Cristera por la libertad religiosa en México, una lucha no muy conocida que ocurrió tras la Revolución Mexicana. La protagonista es la actriz de Mujeres Desesperadas, junto a un reparto latino excepcional que Eva encabeza con Andy García, su pareja en la historia. El famoso Néstor Carbonell, de Perdidos, de origen latino pero nacido en Nueva York, a quien veremos en la nueva de Batman. El mexicano Eduardo Berastegui. O el atractivo chileno Santiago Cabrera, el pintor de héroes y ser Lancelot en Merlín. Aunque cuenta con gente de muchas nacionalidades, como el director norteamericano Dean Wright, que trabajó en El Señor de los Anillos y Titanic, y el veterano actor irlandés Peter O'Toole, según ha declarado Andy, es una producción totalmente mexicana, de la que está orgulloso que haya llegado a estrenarse en Estados Unidos, tras su éxito arrollador en abril en México. Producirla ha costado más de 6 millones de dólares. El guapo de la cinta, Eduardo Berastegui, a quien también conocimos hace unos días, se confiesa un gran creyente y se empapó de su papel para ser fiel a su personaje real. Karime Lozano es otra de las actrices del reparto, y le gusta que es una historia sobre la defensa de los ideales y derechos humanos, por encima incluso de la propia vida. Además acudieron a apoyar el estreno la joven Mayara Walls, sobrina de Longoria en Mujeres Desesperadas, cantante y chica Disney, pero que no tiene origen hispano, sino brasileño. La cubana María Conchita Alonso, que se despistó y se olvidó alguna prenda en casa. Los hijos de Andy García, que quisieron estar allí también. Y otros actores como el seductor Steven Bauer, la guapa Serinda Swan, e invitados especiales como Doña María Meza, descendiente de Cristeros, que lucharon en la batalla, y el reverendo arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez.